La Diputación de Sevilla ha contribuido a la transformación de Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Funcional de Bormujos, el Parque del Aljarafe, gracias a una inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, La Diputación de la Cuesta, Espartinas y Gines, con la Estrategia de Desarrollo, Un proyecto cofinanciado por la Diputación de Sevilla y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.